El maestro Paco Ignacio Taibo, director del Fondo de Cultura Económica, me ha conseguido el honor de participar en la difusión del programa Quédate en Casa Leyendo, un programa de promoción y fomento a la lectura que ocurrirá durante esta fase de la Jornada Nacional de Sana Distancia por la Epidemia de COVID y que se convertirá en uno de los elementos de divulgación del Fondo de Cultura Económica a través de su colección Vientos de Pueblo para promover el acceso a la lectura. Y me ha propuesto leer un poema del poeta español Miguel Hernández, este importantísimo poeta de principios del siglo XX, que fue uno de los partícipes de la lucha contra el fascismo y el franquismo en España. Voy a leer para ustedes un fragmento del poema El Hambre de Miguel Hernández. El hambre es el primero de los conocimientos. Tener hambre es la cosa primera que se aprende. Y la ferocidad de nuestros sentimientos, allá donde el estómago se origina, se enciende. Uno no es tan humano que estrangule un día pájaros sin sentir herida la conciencia. Que no sea capaz de ahogar en nieve fría palomas que no saben si no es de la inocencia. El animal influye sobre mí con extremo. La fiera late en todas mis fuerzas, mis pasiones. A veces he de hacer un esfuerzo supremo para callar en mí la voz de los leones. Me enorgullece el título de animal en mi vida. Pero en el animal humano persevero. Y busco por mi cuerpo lo más puro que anida, bajo tanta maleza, con su valor primero. Por hambre vuelve el hombre sobre los laberintos, donde la vida habita siniestramente sola. Reaparece la fiera, recobra sus instintos, sus patas erizadas, sus rencores, su cola. Miguel Hernández. Vientos del pueblo me llevan. Vientos del pueblo me arrastran. Me esparzan el corazón y me aventan la garganta. Fragmento de Vientos del pueblo de Miguel Hernández. Dejemos que la poesía nos hable, que habite en nuestras casas, que habite en nuestras almas, que nos susurra a nuestros oídos para que el día de mañana podamos salir a las calles, abrazar a nuestras gentes, abrazarnos como hermanos y reconstruir esta sociedad que merece tener una vida, una sociedad más digna, más libre, más humana. Bienvenidos, clubes de lectura, salas de lectura, círculos de lectura, libro bus virtual, a este episodio número 7 de República de Lectores. Gracias por seguirnos a través de nuestras redes Facebook, Twitter, Fondo de Cultura Económica y por suscribirse, ya que ustedes al hacerlo les llegan todas nuestras notificaciones y así no se pierden la tititita de lo que va transcurriendo semana con semana. Pues hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a tener a Selma con la lectura de La Mujer Habitada de Yoconda Belli. Posteriormente, Juan Manuel nos va a contar una historia guaja, que ya no les digo cuál, esto va a ser una gran sorpresa, y nos va a enseñar una técnica de títeres a través de, ¿qué creen? De los rollos de papel higiénico, así que no tienen nada en la casa, todo es valioso y todo es reconstruible. Y después vamos a escuchar a Oscar de la Borbolla, que les parece bastante interesante, ¿no? Así que tráiganse su café, tráiganse su cojín, tráiganse su limonada y veamos el programa. Hola familia, pues hoy estoy nuevamente aquí para compartirles uno de mis libros favoritos, que es La Mujer Habitada de Yoconda Belli, en esta sección que estamos inaugurando, que se llama Mujeres Escritoras. Y he elegido este libro porque ella es una de las mujeres que me ha inspirado a lo largo de estos años, y también ha inspirado a generaciones de mujeres para la escritura. Ella inició a escribir después de que fue exiliada de Nicaragua, de Managua, de donde es procedente, y uno de los países en los que se exilió fue en México. El libro de La Mujer Habitada relata justo la historia de amor de Yarince e Itza, que luchan justo contra los españoles, y que después encarna la historia de amor de Lavinia y Felipe, que luchan contra la dictadura de Somoza. Y ahora voy a compartirles un poco un fragmento de este libro. Esta historia es muy bonita porque habla de Yarince, quien es una de las protagonistas principales del libro, que luchó contra los españoles junto con Itza, y ella reencarna en un árbol de naranjos que está en el jardín de la casa de Lavinia, y justo cuando llega la primavera, cuando llega la temporada de los frutos, Lavinia se prepara un jugo y entonces Yarince entra en ella, la habita, y justo es por eso que se llama La Mujer Habitada. Cuando Yarince la habita, comienzan a suceder a la par revueltas contra el general Somoza, en las cuales Lavinia decide involucrarse, y entonces Yarince, quien venía de esta historia con los conquistadores españoles, ella le ayuda a Lavinia a poder sacar su guerrera interior, y a poder encontrar en el amor, también la fuerza y la valentía que le ayuda a poder luchar contra el régimen, y también contra sus propias imposiciones, lo cual le permite poder encontrar su verdadero amor. Ahora el fragmento que voy a compartirles es de cuando Yarince, que encarnó en este árbol de naranjas, entra por primera vez al cuerpo de Lavinia a través de un jugo de naranja. Y sucedió, sentí que me pellizcaban cuatro pellizcos definidos, redondos, la sensación en la yema de los dedos cuando probaba el filo agudo de las flechas, nada más, ni sangre ni savia. Sentí el miedo cuando la vi salir al patio con una intención clara en sus ojos, y cuando en sus movimientos me temblaron las hojas levemente. No se dio cuenta, en su tiempo lineal, los acontecimientos tienen una secuencia lógica. No se percató de que temblé antes de que ella sacudiera mis hojas con la vara larga. Me pregunté si mi cuerpo de árbol sufriría la pérdida de mis frutos, pero no. Me encontré viviendo en dos dimensiones. Desde el suelo por donde rodé, vi mi tronco y mis hojas. Hasta que me tocaron sus manos, comprendí que sin dejar de estar en el árbol, estaba también en las naranjas. Poseía el don de la oblicuidad, igual que los dioses. No cabía en mí tanta maravilla. No podía caber en mí, además de tan multiplicada. No era solo una. Cada parte del naranjo me contenía. Prolongaciones interminables, haciéndose y deshaciéndose. Extraños me parecían los caminos de la vida. Ella abrió la fruta de un tajo. Hizo una herida limpia, casi indolora. Luego, fueron sus dedos haciendo la cáscara. El fluye del jugo, placentero. La delicada tensión interna, cediendo, aflojándose. Similar al llanto. Los gajos abriéndose. Las delicadas pieles liberando sus cuidadosas lágrimas, retenidas en aquel mundo redondo. Me puso líquida sobre la mesa. Desde la vasija transparente, observó. Espero que me lleve a los labios. Espero la consumación de los ritos. La unión de los círculos. Afuera, el sol brilla sobre mis hojas. Viaja hacia la tarde. Bueno, pues este es un fragmento maravilloso de La Mujer Habitada de Yoconda Belli. Espero les haya gustado y espero que se animen a buscar para leer. Con ella estamos dando inicio a esta sección que se llama Mujeres Escritoras. Y ojalá puedan acompañarnos en el siguiente libro. Y también si tienen algunas recomendaciones, mándenosla. Hola, bienvenidos nuevamente al Rincón del Cuentacuentos. El día de hoy vamos a hablar un poco de títeres y vamos a hacer un par de títeres. Por ejemplo, vamos a usar un rollo de cartón, pegamento, pinturas de las que tengamos con pinceles y una hoja de papel, etcétera, etcétera. El día de hoy vamos a hacer un muñeco y vamos a partir de algo que yo le llamo el accidente. Este rollo, pues obviamente como ha sucedido, ya se le ha arrugado. Y es entonces en este accidente en donde podemos vislumbrar las facciones que podría tener este personaje. Podemos ver aquí una nariz, unos ojos. Y aquí podemos aplicar una boca y ya tenemos un personaje que se puede hacer. Para ese caso, yo he generado dos personajes. Ya le apliqué pintura, con las tijeras se recortó el contorno de la ropa y ya tenemos un personaje. Para el otro personaje, con una hoja de papel, hicimos un sacapiojos. Un sacapiojos es un juego que utilizan los niños. Se puede utilizar incluso para hacer operaciones simples. Pero en este caso, pegando algunas de las puntas de este juguete, hemos realizado un pequeño bocón. Con un pedazo de papel, hicimos la nariz, con unas bolitas de papel hicimos los ojos y ya tenemos aquí un bocón. Hola, ¿cómo están? Los bocones se llaman así porque una de sus características es que generalmente tienen una boca grande, la cual parece en casi todas las ocasiones que mantiene una sonrisa. Y es una de las características clásicas de los famosos Muppets. Los Muppets son bocones y también se les denomina títeres de varilla porque sus mandos en las manos se realizan con varillas. Y es entonces que se llaman Muppets. Entonces, acá se hizo el juego de palabras con estos muñecos. La palabra Puppet, que quiere decir títere, y Mupp, que es algo así como tela de trapeador o tela peluda o una cosa parecida. Entonces, por eso son Muppets, porque son hechos de tela peluda. En este caso, realizamos para estos muñecos unos mandos simples con los cuales solamente se toma el muñeco y se les hace mover. Esos son sus mandos. Y en el títere bocón, pues el mando es muy simple. Como este no necesita varillas porque es muy pequeño, el mando simplemente está en la boca. Y una cosa que quería yo comentar. Generalmente, cuando usamos un bocón, todo mundo levanta los dedos de la mano. Un bocón es un muñeco simple que se maneja con la mano de esta manera. En los nudillos van los ojos y esta es la boca. Entonces, casi todos hacemos un movimiento levantando los dedos. Y no, es al revés. Lo que se hace es que se baja el dedo pulgar y con el dedo pulgar se sigue las sílabas que estamos haciendo para hacer las palabras. Así que, si levantamos los dedos es muy fácil ver que nuestro muñeco está papaloteando. Pero, si bajamos el pulgar vemos cómo dibuja palabras. Muy bien. Este ha sido la guía número 2 para la confección de títeres simples en este resguardo. Como complemento a la guía número 2 de confección de títeres sencillos voy a narrar una pequeña leyenda oaxaqueña. Se dice que el 2 de noviembre si estás fuera de tu casa te puedes topar con gente que va del panteón al pueblo y del pueblo al panteón. Cuando la gente viene de regreso dicen que algunos traen regalos y una vela en la mano pero aquellos que tuvieron la mala suerte de no recibir nada en su ofrenda en vez de llevar una vela en la mano llevan un dedo encendido. Mucha gente que ha visto este tipo de cosas se ha enfermado del susto pero la única solución para evitar todo eso es no olvidarte de tus difuntos y ponerles una ofrenda con todo lo que les gustaba. Este es Juan Manuel Vargas narrando desde el rincón del cuentacuentos. La lectura es fascinante en muchos muchos sentidos. Yo no sería quien soy a este yo específico si no hubiera reído los libros que he leído y precisamente esos libros en ese orden y con esas ediciones que he hecho. Seguramente sería un sujeto más abocinado de que son intercambiables. Aunque yo también soy intercambiable dentro de un grupo de seres muy raros soy tengo todo lo que tengo porque he leído si no habría tenido que cumplir con el triste destino que me prefiguró mi abuela de decirme que no iba a pasar de vender chicles en un destino. Y sí alguna vez me iba hacia de chicles en la esquina y ella pensaba que no iba a llegar a más pero llegué a más porque leí porque aunque no hubiera conseguido nada habría sido mucho más de lo que mi abuela decía solamente porque me logré escapar a vivir otras vidas en los libros a enterarme de otras cosas de las que ahora vivo porque vivo repitiendo cuestiones que he leído en libros y de vez en cuando por ahí cuelo alguna cosa original alguna cosa mía alguna cosa que se me ha ocurrido pero nada de lo que se me ha ocurrido habría podido resultar si no hubiera tenido como componentes básicos para mezclar lo que leí soy pues en pocas palabras lo que leí y me gustaría otra vida para leer otras cosas o sea para tener otra vida a continuación Odette Violeta la ganadora del concurso de cuento de Librobús virtual en Facebook síganos en nuestras redes y después Cristian Esteves platicando los temas fundamentales sobre el fomento a la lectura y luego el maestro Everardo Pillado con La Saeta de Antonio Machado adelante Hola yo soy Odette Violeta estudio en la Escuela Prima de Holanda con la maestra Mariana Carmona Pichardo hoy les quiero contar una versión de Los días cerrados esta historia es triste de pero hice una versión alegre que le puse el título El Gran Día y les quiero enseñar mi tradición de esta portada mira El Gran Día existen días mejores que otros aunque parezcan normales hoy desperté con una gran sonrisa y mucha energía esa niña es mi hermana y tiene una ropa colorida y muy bonita y mi taza tenía chocolate lleno de espuma de alegría abro las ventanas de mi casa y los rayos del sol me llenan de energía camino despacio al cuarto de mis papás y cuando llevo brinco a su cama y los espalto hoy el día parece genial y me gusta pues mis papás y mi hermana me acaban de felicitar porque es mi cumpleaños compraremos un pastel y aunque no podemos salir no nos vamos a aburrir quizás en unos días ya podremos salir pero hoy en casa nos vamos a divertir o ya mañana será otro día pero hoy es mi día fin espero que les haya gustado hola amigos como están soy Cristian Esteves promotor cultural especialista en fomento a la lectura y el día de hoy te voy a hablar acerca de la importancia de la lectura en voz alta la lectura en voz alta nos ayuda a democratizar y acercar el conocimiento y en este sentido el arte literario es una forma de tocar al otro por medio de la palabra por medio de la voz porque la voz es una extensión de tu propia corporalidad somos más que pensamiento somos pasión somos emoción somos sueños anhelos y muchas otras cosas y la lectura en voz alta nos permite vivir esas pasiones humanas que están dentro de los libros algunos por mucho tiempo han visto la lectura en voz alta como algo más como algo que incluso puede sobrar como algo de lo cual se puede prescindir o que tiene una importancia totalmente secundaria pero recordemos que la voz en el aire es la esencia misma de la palabra muchos han impregnado de gran solemnidad al libro y cuando se lee en voz alta se le regresa esa vida al texto se vuelve entonces de nuevo una entidad viva tampoco se trata amigos de leer en voz alta por obligación ni tampoco funciona leer en voz alta muy rápidamente leer tiene que ser por pasión es con amor con honestidad y pasión como nos acercamos a la palabra y nos podemos volver lectores autónomos debemos de atrevernos a leer en todos lados bajo cualquier circunstancia en voz alta estemos enamorados estemos tristes estemos preocupados estemos anhelantes estemos con sueños con pesadillas porque es una forma humana de poder también llegar a una purificación de tu ser y de la sociedad la lectura en voz alta no es para hacer cultos y la lectura en general no es para hacer cultos o para hablar bien esos son meros efectos secundarios o para tener una buena ortografía esos son aspectos utilitarios de la lectura la lectura y sobre todo la lectura literaria es para ser libres con los otros para amar para imaginar para soñar y para hacer mundos poéticos cuando leas en voz alta pregúntate cuál es tu objetivo cuál es tu objetivo cuando quieres leer en voz alta recuerda que un cuenta cuentos hay muchísimas formas de contar cuentos a través del teatro a través de la danza a través de los títeres hay muchas formas de contar cuentos a eso se le llama cuenta cuentos pero si tu objetivo es acercar a los demás al libro como objeto como soporte de todas esas ideas y de todas esas pasiones humanas entonces la lectura en voz alta es la vía esencial y más importante ahorita podemos leer desde la azotea podemos leer de casa en casa podemos leer a través de internet podemos leer con llamadas telefónicas podemos leer en voz alta a nuestros hijos a nuestra familia para todos poder acceder a la magia de la lectura literaria muchísimas gracias y estaremos haciendo reflexiones al respecto cuídate mucho hasta siempre oh la saeta al cantar al Cristo de los gitanos siempre con sangre en las manos siempre por desenclavar cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de mi agonía y es la fe de mis mayores oh no eres tú mi cantar no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del Madero sino al que anduvo en la mar Antonio Machado continuamos con República de Lectores y en conmemoración con la fecha de nacimiento de Carlos Monsiváis un 4 de mayo de 1938 hemos preparado para ustedes unas cápsulas que nos hablarán acerca de su vida de su obra de sus pasiones así que Eduardo Limón nos hablará sobre su obra y otras cosas más de nuestro querido Monsiváis y no te vayas porque vamos a cerrar con una hermosísima crestomatía sobre este gran escritor así que vamos hacia una República de Lectores hasta pronto continuamos amigos esto sigue siendo República de Lectores el lunes de esta semana que ahora concluye recordamos con muchísimo cariño la figura del intelectual pues yo creo más apegado a la gente al pueblo que lo reconocía en las calles y a diferencia de otros a los que cuesta luego mucho trabajo acercarse porque se miran muy acá era verdaderamente una figura popular un auténtico intelectual de a pie muy apreciado popularmente estoy hablándoles naturalmente de Carlos Monsiváis quien como les mencionaba el lunes pasado bueno del que el lunes pasado conmemoramos o celebramos el natalicio 82 años hubiera cumplido Carlos Monsiváis del que hay que recordar un montón de cosas una de ellas es que independientemente de la cercanía que mantenía con la gente se trataba verdaderamente de una figura culta erudita que a lo largo de su vida entró en cantidad de temas sociales políticos tendientes al análisis de la alta cultura o proveniente de la alta cultura pero también muy curioso y muy atento a las manifestaciones de la cultura popular Carlos Monsiváis publicó en el fondo de cultura económica varias cosas pero yo quiero destacar sobre todo un par de libros la traducción que existe del nuevo catecismo para indios remisos o bueno como sería la traducción para recalcitrantes indígenas pero bueno el nuevo catecismo para los indios remisos que es el nombre de la columna que también tuvo acá implica un volumen bien interesante con bueno lo que tiene que ver con esta pluma particular que lo hizo un intelectual tan articulado y por otra parte uno muy lismo muy lindo perdónenme el de aforismos y grafismos que junto con Vicente Rojo crea un volumen que da testimonio de uno de los aspectos más lindos que tenía Carlos Monsiváis su goce por la amistad Vicente Rojo le mandaba dibujitos donde Monsiváis era toda clase de cosas y Carlos Monsiváis conservaba esos dibujos años después Vicente Rojo ha declarado que para él fue una sorpresa cuando se encontró con que todos los dibujitos y las cosas que le enviaba a Monsi este las guardaba para después bueno sin que ellos lo planearan conformar entre otras cosas además de una exposición linda allá en el museo del estanquillo el gran museo que alberga la colección y el espíritu de Monsiváis un volumen bien interesante que se encuentra disponible en nuestra librería virtual como el que ya les acabo de mencionar aforismos y grafismos Vicente Rojo y Carlos Monsiváis el nuevo catecismo para los indios remisos y otros muchos apocalipsis que es el último que escribió un clásico clásica sasazo amor perdido con portadas distintas siempre creadas por el grande naranjo en fin mucho que recordar de Monsiváis pero sobre todo eso homenajearlo leyéndolo grande Carlos Monsiváis y pues aquí queda este espacio del programa dedicado a eso precisamente a homenajearlo y recordarlo siempre que viva Carlos Monsiváis en varias ocasiones se le ha escuchado decir que el realismo mágico no existe como tal existe o no existe lo niego porque pueden hablar de fantasía o puede hablar de imaginación desbordada pero 100 años de soledad el ejemplo máximo no es realismo mágico es una imaginación extraordinariamente fértil levantada o sustentada en un idioma portentoso pero la idea del realismo mágico de aquello que acontece aquí en América Latina que en otras partes no si me sigue pareciendo una idea muy colonial es tanto como como decir que aquí puede haber navíos en la selva simplemente porque todo todo es un desbarajuste cósmico y en esa medida se pueden levitar las remedios la bella puede pasar lo que sea porque en el fondo no hay el asidero a la realidad que da la civilización hablar de realismo mágico es en gran medida declarar que la civilización falta por llegar y que mientras tanto las supersticiones hacen las veces de la ciencia y los relatos fantasiosos o las fábulas hacen las veces de la realidad que no se entrevé el momento más dramático de 100 años de soledad cuando la sangre corre a raudales y lo inunda todo y se vuelve se vuelve un río o un proyecto de océano no es realismo mágico es una síntesis fabulada de las matanzas impresionantes que ha habido en toda América Latina al parecer también la gente no está leyendo ya que pasará con los medios alternativos los blogs inundarán lo que es la lectura la gente dejará de leer cuáles son las consecuencias de esto son letras implican un nivel de redacción que por desgracia no está muy afinado lo muy peculiar de la mayoría de los blogs es su lucha a muerte con la sintaxis que habíamos conocido y yo creo que van ganando los blogs la sintaxis a la antigua usanza no no está en este momento muy muy bien considerada yo creo que se lee menos porque la cultura visual es a tal punto avasalladora que restringe el tiempo antes consagrado de un modo u otro a la lectura si uno ve el papel del cine de la cultura fílmica encontrará que es cada vez más importante en la vida cotidiana en la vida social uno puede tener una biblioteca estacionaria pero las bibliotecas crecen y crecen sobre todo con el auge de la piratería durante el tiempo que pasó en la ciudad de México la crisis del miedo a la influenza toda la gente se concentraba en sus casas no a leer sino a ver películas y ahora en cualquier reunión si uno quiere levantar la conversación lo primero que dice es que has visto últimamente no que has leído pero en ese sentido no hay nada que hacer porque la lectura aunque continúa aunque sigue siendo parte de la educación sentimental y radical de los jóvenes es ya solo una parte del tiempo digamos libre sobre todo ahora lo que priva es la educación visual y la cultura visual el próximo domingo es 10 de mayo y todos vamos a querer visitar a nuestras mamás para felicitarlas en su día pero estamos en medio de una epidemia de COVID si en este momento nos reunimos con ellas lo que vamos a hacer es llevarles un problema el riesgo de que tengan un contagio por el nuevo coronavirus en las personas adultas mayores esto puede ser extremadamente peligroso porque tienen una mayor probabilidad de complicarse con las formas graves de COVID por favor no lo hagamos no nos reunamos este 10 de mayo el mejor regalo es prevenir prevenir que se infecten de COVID mantengámonos distantes unos de otros pero cercanos emocionalmente y esto incluye a las mamás a las abuelas a quienes les deseo un excelente día pero en sana distancia